El analista político Roger Guevara afirma que las sanciones que han otorgado a funcionarios de gobierno e instituciones no han hecho efecto, más bien se han traducido en represión hacia la población. No han producido ningún resultado, más que recrudecer la persecución, más que recrudecer todo aquello que el pueblo ha resentido en los últimos tres años, como una violencia física, una persecución, por supuesto prisiones y todo tipo de represalias. Por el momento podríamos decir que las nuevas sanciones, si no van dirigidas a todas aquellas cosas que ya están establecidas, las medidas que establecen como cláusulas penales el Dere-Cafta y el acuerdo de asociación entre Europa y Centroamérica, quizás sí podrían ser verdaderas sanciones, porque castigan el régimen económico que se ha beneficiado de la democracia y de la participación. Y por otro lado, si Estados Unidos quisiera hacer una cosa sustancial e importante, podría congelar todos los activos de Nicaragua que existen en los Estados Unidos. De otra manera, lo que se entiende es que se trata de extraer la atención de lo que debería hacer y no hace, y que haciendo sanciones que resultan inocuas, inoperantes, sin resultados, y esto por supuesto no es lo que el pueblo nicaragüense espera. Guevara agrega que los nicaragüenses necesitan soluciones y una de ellas es que los Estados apliquen el congelamiento de los activos como medida oportuna. El congelamiento activo, el congelamiento de todos los activos en Estados Unidos podría ser una iniciativa que establezca con claridad que Estados Unidos tiene una seria disponibilidad de influir y decidir las cosas, pero no soltando dinero sin control ni garantía a través de los organismos financieros internacionales, que eso lo que demuestra es más complicidad que el verdadero deseo de hacer que los nicaragüenses cambiemos el sistema, cambiemos las personas y cambiemos el método de gobernar.